Tenemos una triste noticia, es la muerte del empresario Jorge López Monge, usted recuerda el esviudo de la desaparecida actriz Lorena Rojas. Así es, Edgardo, pues Jorge estuvo con Lorena durante su difícil batalla contra el cáncer y la acompañó hasta último momento. También sabemos que fue pues la pareja de ella cuando ella adoptó a su pequeñita, a la bebita que adoptó justamente antes de fallecer. Y bueno, pues ahora nos acompaña Azucena Cierco con todos los detalles de esta triste noticia. Así es chicos, es algo que nos sorprende en este día, se difundió la noticia en la mañana de hoy y aparentemente una amistad de él lo encontró pues sin vida en su departamento. A raíz de eso se empezó a difundir la información a través de todos los actores que trabajaron con él. Y bueno, uno de ellos fue Héctor Soberón, con quien pudimos hablar hace tan solo segundos y esto fue lo que nos comentó al respecto. Es una triste noticia, siempre la pérdida de un amigo, que alguien se muera, pues te pega, es triste. Y pues sí, Jorge Monge falleció esta mañana. ¿Cómo se enteraron ustedes todos sus amigos actores? Pues yo me enteré porque me habló Luis Alcaraz, que es el productor de la obra que estábamos presentando ahorita en microteatro. Y me habló para preguntarme, oye, ¿tú qué sabes que Jorge murió esta mañana? Le dije, no, no me hagas una broma de esas. Me dijo, sí, ¿sabes? ¿Tienes manera de cómo confirmarlo? Le dije, espérame tantito. Colgué, le hablé a Roberto Mateos y Roberto Mateos me dijo, sí, compadre, esta mañana lo encontraron muerto en su casa. No sabemos, no está la policía ahí, es especular y decir cosas que no es. Entonces yo ahí sí no me meto, lo único que sé es que falleció y que en paz descanse. No se sabía que estuviera enfermo o que padeciera de algún problema, ¿no? No que yo supiera, no que yo supiera, la verdad, qué fuerte, qué fuerte. Pues sí, chicos, las autoridades están ahorita precisamente investigando cuál fue la razón de la muerte. Lo que tú dices, Azucena, era un hombre muy joven, creo que tenía más o menos menos de 40 años, ¿no? Así es, así es. 37 años de edad, entonces es una noticia que nos llena de tristeza, también pensando en la hijita de Lorena. Precisamente, fíjate que yo me he estado comunicando en estas últimas horas con varios actores que lo conocieron, que estuvieron trabajando, como te decía, muy de cerca a él. Y bueno, la comunidad actoral está realmente conmovida aquí en Miami. Todo el mundo está sorprendido y muy triste y esperando noticias de dónde van a realizarse los funerales para todos ellos acudir y poder acompañar a la familia en su dolor. Y fue tan repentino que ni siquiera los mismos amigos, los mismos actores se fueron enterando como en cadenita. Así es, así es. No me hagas esta broma, no es cierto, no pasó. Sí pasó y sí pasó. De hecho, a través de las redes sociales todo el mundo ha estado enterándose y ha sido como una cuestión de WhatsApp. Entre todos hemos estado mandando mensajes los unos a los otros para ver quién más sabe algo de lo que ha pasado porque todavía todo está muy reciente. Así es, Vana. Muchas gracias, Azucena, por ti. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.